Las vacunas salvan la vida de millones de chicas y chicos. Funcionan como escudos protectores de enfermedades prevenibles como la rubiola, el sarampión y muchas otras. UNICEF busca fortalecer el sistema de salud para garantizar que todas las niñas y niños, sin importar el lugar en el que vivan, reciban vacunas de calidad y en perfecta conservación. Por eso adquirió 10.000 conservadoras para equipar a 5.000 vacunatorios de todo el país. UNICEF ha traído estas cajas, tanto las cajas frías como los termos, para conservar las vacunas en el frío que necesitan a la temperatura que necesitan para que sea de la mejor calidad para los niños y las niñas. Una de las cosas más importantes de las vacunas es que estén bien cuidadas y que lleguen al niño o a la niña con la mejor calidad. Hoy llegamos hasta una pequeña localidad al norte de la capital de Jujuy para conocer por qué estos elementos son fundamentales para la vacunación. Soy agente sanitario David Ruiz, trabajo en la localidad ya hace 15 años, personal único en este puesto de salud. Esta conservadora para mí interesa mucho por trasladar la vacuna con una buena cadena de frío hacia los niños, personas adultas y embarazadas. Esta entrega es parte de un plan integral en donde UNICEF, además de la adquisición de las conservadoras, brinda capacitaciones al personal de salud para que conozca la importancia de la cadena de frío para la vacunación efectiva. Hay veces que viven en lugares alejados y no pueden concurrir al puesto de salud. La distancia que yo tengo que recorrer es de cuatro horas. En esos casos yo tengo que ir con la vacuna bien conservada. Estoy contenta porque me colocaron la vacuna y no me dolió tanto. Agradecida de que le hayan colocado la vacuna, mi nena. Y está más tranquila. Muy agradecida. Siento feliz, contento de prevenirla, de que ella no se puede enfermar. Una donación mensual a UNICEF le cambia la vida a miles de familias de todo el país. Vacunarse contra enfermedades prevenibles es un derecho de todas las chicas y chicos. Y con tu colaboración podés hacer la diferencia. Llama ahora al 0810-333-4455 y dona mensualmente con tu tarjeta. Ayer, hoy y siempre, juntos por la infancia.